¿Quiénes fueron? Porque aquí lo señalamos hace 5 años, van a ser 5 años, que denunciamos este asunto, que subrayamos este asunto, que encaramos a ese mala cara de Rodolfo Valdés, que cuestionamos al cabildo de ese entonces, a Chávez Chávez, que creo que todavía está en algún puesto, creo que está en el Istecali, ahí se lo llevó, ese sinvergüenza, ese que va y comulga con la derecha en la hostia y agarra, salvasea la parte de las mujeres nocturnas por la izquierda, Raúl López López, Saludo a su mamá, doña Flora y a su padre, lo denunciamos hace 5 años, este asunto, hoy parece que va a ser una verdad legal, que esta sinvergüenzada que se hace, y falta lo de la máquina maravillosa, falta lo de los casinos, que se investigue, que entre la PGR a investigarlo, y falta que el gobernador, Francisco Arturo Vega de la Madrid, también haga justicia, porque creo que uno de estos funcionarios está por ahí, en el gobierno, este... Bueno, y que podemos, que hay en la General de Gobierno, si no hay una Secretaría General de Gobierno en el Estado, no hay Secretario General de Gobierno, hay grillos, está una de las partes más podridas del Partido Acción Nacional, en la Secretaría General de Gobierno, por eso le está yendo como le está yendo a Kiko Vega, por eso su imagen, por eso las piedras, o las botellas, o lo que sea, se llevó a la podredumbre a la Secretaría General de Gobierno, los que denunciaron al doctor Trejo, los que le pagan a estos blogs y demás, de ahí sale, de Rueda, de Armenta-Zanabria, de esa porquería que tiene Kiko, en la Secretaría General de Gobierno, y ahí se llevan, está refugiada la basura del pan, en la Secretaría General de Gobierno, así, allá Kiko, ¿eh?, porque está durmiendo con el enemigo, sus peores enemigos los tiene ahí adentro. Hoy, este, le digo, es un gran triunfo, y ojalá, ojalá, que así como lo hizo el Tribunal de lo Contencioso, no se vendan, no se vendan como suelen hacerlo los jueces del decimoquinto Tribunal del Poder Judicial de la Federación, que ese es lo que, así se les conoce en México, como los vendidos de la justicia, no todos, porque algunos me merecen mis respetos y mi admiración, pero ahí hay otros, que hay cada rata de dos patas con una cola más larga que la que tiene el demonio de Tasmania. Abraham Medina. Nosotros como ayuntamiento hagamos una evaluación, porque así como quizá estos, este, pseudo representantes, este, que llevaron a cabo la licitación, pues quizá así como ellos, pues permitieron que la empresa, o sea, le limpiaron el camino para que fuera la empresa, pues quizá también se amañó también el proceso ese de, de, de examen, de, donde examinaron que realmente Mexicali necesitaba, este, concesionar el servicio de recolección de basura, o sea, quizá tampoco se necesita, entonces nosotros lo que tenemos que buscar es que se vuelva a hacer este análisis, para ver si realmente el municipio, este, no puede llevar a cabo el servicio, y en caso de que no pueda llevarlo, pues entonces sí seguir con la etapa, este, de la concesión, pero realmente conozco, desconozco los tiempos jurídicos, cómo pueden ser. ¡Gracias!